Para este feriado de Semana Santa, el Ministerio de Turismo te invita a visitar interesantes lugares donde podrás disfrutar de la riqueza cultural y natural del Ecuador. El oriente del país, por ejemplo, nos ofrece el perfecto escenario para reencontrarnos con la naturaleza, coloridos paisajes, ríos, miradores, vegetación única, así como animales característicos de esta región del país. Algunos de los lugares que se recomienda visitar son Nueva Loja, Cuyabeno, Yasuní, Tena, Huyo, Macas y Zamora. En la sierra ecuatoriana y siguiendo la ruta de los Andes, las ciudades patrimoniales, la gastronomía tradicional y los deportes de aventura se funden en un maravilloso destino para brindarte un momento de descanso y distracción. En este trayecto podrás visitar de norte a sur, Ibarra, Quito, Ambato, Guaranda, Cuenca y Loja. En la costa del país, la calidez de su gente y el clima de esta región te esperan para disfrutar de los tradicionales platos típicos y las actividades de entretenimiento que oferta Muisme, Pedernales, Canoa, Briseño, Bahía de Caraques, Los Frailes, Montañita, Salinas y Playas Villamil. Estos lugares cuentan con carreteras modernas y bien iluminadas. Y para cerrar con broche de oro, no nos podemos olvidar de Galápagos, nuestro tesoro y laboratorio natural, un lugar caracterizado por sus cristalinas y turquesas aguas, hermosos miradores y parajes y por supuesto, su variada fauna marina y terrestre. Te invitamos a vivir este feriado disfrutando de lo nuestro, en un país que tiene opciones atractivas para complacer a los turistas más exigentes. Y recuerda, hoy tenemos el mejor sistema vial en la historia del Ecuador, que nos permite llegar a estos y otros destinos turísticos de forma segura. Visita y conoce tu casa. En este feriado, viaja primero Ecuador.